Hola, muy buen día a toda la comunidad de Lowell y de Massachusetts en general. Mi nombre es Fabiola White y estamos aquí para hacer la cuarta y última entrega de estos programas que estamos haciendo sobre los derechos migratorios y para eso hemos contado con la invaluable ayuda de la abogada Daniela Márquez Albert. Muchas gracias. Esperamos poder hacer más programas en el futuro, pero por lo pronto estos cuatro en donde elegimos los temas que el público estaba más interesado en saber. Para quienes no conocen a la abogada Daniela Márquez, ella es abogada en México y en Estados Unidos, tiene su firma en las oficinas de Boston y también ella es miembro activo de varias organizaciones sin fines de lucro, especialmente con asuntos migratorios. Muchas gracias, Viola. Es un honor para mí estar el día de hoy como invitada. Bueno, ¿qué les puedo decir? Estos cuatro programas han sido increíbles y estoy muy honrada. Y tu respuesta es sí, claro, I do. Cuando quieran estoy más que contenta de venir a hablar con ustedes acerca de derecho migratorio que, bueno, me apasiona. Obviamente todavía tengo muchísimo que aprender. Siempre hay cambios, siempre la ley se está actualizando. Entonces nosotros también, no solamente ustedes están confundidos, también los abogados, no se apuren. Este, y bueno, es algo que es un tema tan complejo y hay tanto que hablar y tanto que hacer que, claro, me encantaría estar en un futuro. Pero bueno, regresando a eso, ¿qué puedo decir? Vamos a hablar de qué, el cargo público hoy. Hoy vamos a hablar del cargo público que mucha gente no sabemos qué es, en qué consiste, qué tiene que ver con migración, etcétera. Y antes de empezar, me encantaría que ustedes pudieran ponerse en contacto con la abogada o incluso aquí al canal de Lowell si están interesados en algunos temas que no hayamos, de los cuales no hayamos hablado durante estos cuatro programas. Y por supuesto, ya nos dijo la abogada que está totalmente dispuesta y disponible para contestar respuestas. En general, por supuesto, porque cada caso es muy específico. Claro, claro. No, definitivamente cada caso es particular y de verdad los invito, les pido de favor, de hecho, que lo que estamos platicando es solamente tocando la superficie y los temas con información muy generalizada. Si tienes dudas específicas, habla con tu abogado o siéntete libre de enviarme un e-mail o contactarme. Con todo gusto puedes agendar una consulta y podemos platicar específicamente de tu caso. Sí. Ustedes van a ver los teléfonos y el correo electrónico de la abogada. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar ya ahora sí con este programa sobre el cargo público. ¿Qué es el cargo público? Como dirían en México, ¿y eso con qué se come? ¿Eso con qué se come? Sí, pues el cargo público ha sido una cosa, no es algo nuevo, realmente se puso muy de moda el año pasado por cuestiones de que querían hacer una modificación muy radical, pero el cargo público ha sido una cosa de siempre, inclusive desde que existe el derecho migratorio en los Estados Unidos. Ok. Este, básicamente es la presunción de que no vas a convertirte en una carga pública para el gobierno. Ok. Sí, que no vas a venir y que el gobierno te va a mantener. Es la premisa realmente del cargo público. Pero, ¿por qué se causó tanta conmoción? Es porque el año pasado Trump lanzó, el presidente Trump lanzó una, ¿cómo se llama?, una iniciativa para modificar qué se iba a considerar cargo público y cómo se iba a realizar, que fue considerado por mucha gente radical. Entonces, se supone que iba a entrar en acción en octubre 15 del 2019, pero ACLU, que es un grupo de abogados, ¿cómo se llama?, civiles y que se encargan de proteger grupos y minorías, metieron un litigio en la Corte Federal y ahorita el caso está detenido. O sea, la aplicación de las modificaciones del public charge se encuentra detenido, pero no sabemos por cuánto tiempo más. Entonces, esperemos que se quede más tiempo, ¿verdad?, pero no sabemos, no sabemos qué va a suceder. Este, totalmente hay incertidumbre este año. Es decir, que se hizo, siempre existió, pero como se empezó a querer hacer modificaciones, fue que entonces se puso de moda, por así decirlo, o al menos empezó a sonar más. Empezó a sonar más porque las modificaciones que se van a hacer realmente es algo muy triste, van a mantener a mucha familia separada, así. O sea, básicamente, mucha gente, acorde a las modificaciones que el plan o la iniciativa de Trump manifestaba, vuelven a mucha familia no elegible. Mucha gente va a tener que elegir alimentar a sus hijos o tener papeles, así. Entonces, este... Muy radical. Muy radical. Pero bueno, también quiero entrar en algo que, ya ves, se dio la información en redes sociales, mucha desinformación, mucha información que no era correcta, y mucha gente empezó en pánico, ¿no? Yo tenía clientes que me hablaban, ay, abogada, es que yo no soy elegible para nada. Yo, espérame. O ya estaban sacando a sus hijos, por ejemplo, de programas que necesitaban, y que era así como, pero el cargo público ni siquiera aplica para ti. ¿Qué te pasa? Eso. ¿En qué caso sí aplica el cargo público? Bueno, mira, cuando... ¿O a quién le aplica la regla del cargo público? Este, el cargo público aplica para visas de no inmigrante y para visas de inmigrante. Si vas a hacer un procedimiento consular para pedir a algún familiar, ya sea tu papá, ya sea tu hermano, ya sea tu esposo, ya sea tu hijo, aplica el cargo público. O sea, vas a hacer un procedimiento, este, ¿cómo se llama? Un ajuste de estatus aplica el cargo público. Y el ajuste de estatus, como comentamos en una de nuestras cláusulas, es hacer el procedimiento en los Estados Unidos para tener una visa de inmigrante, una green card. Ajá. En tu familia. En tu familia. Exacto. Y es, por ejemplo, cuando te piden la forma que se llama I-864, que básicamente el peticionario, bueno, puede ser que si el peticionario, el ciudadano americano o el residente permanente que está pidiendo el familiar, tiene que probar que tiene los suficientes ingresos para que la persona no se convierta en el cargo público que están comentando. Pero muchas veces sucede que el peticionario no tiene los ingresos. Entonces, puedes tener lo que le llaman joint sponsor o una persona que también, tú sigues siendo el peticionario, tú sigues pidiendo por tu familia, pero tienes una persona que tiene los medios económicos para garantizar eso. Es como un aval. Ok. Y esto también aplica, por ejemplo, en el caso en que muchas personas traen a sus esposos o prometidos acá, ¿esas personas se vuelven un cargo público? No, no, no. O estoy... No, no, no. O sea, realmente sí, aplica para ellos, pero no se vuelven en sí un cargo público, ¿verdad? Porque si no, no los dejan entrar a los Estados Unidos. Ok. Entonces... Porque se supone que entonces su esposo o esposa son quienes se van a hacer cargo de esta persona. Exacto, exacto. Que ellos están garantizando que cualquier cosa no... Tú no vas a llegar y pedir este... ¿Cómo se llama? Estampillas de comida. O vas a ir a vivir en housing del gobierno. O sea, como en vivienda del gobierno. Es lo que... O sea, que tienes un lugar a donde vas a vivir, con alguien que te va a asegurar comida, mientras tú puedes tener tu trabajo por ti mismo, ¿no? Exactamente. Y ya una vez esta presunción termina, hasta que la persona que está haciendo... O sea, el inmigrante que pidió su visa, este, se convierte en ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, ya... Tú ya no estás obligado a ser el sponsor, en sí decirlo, ¿no? Ah, ok. Pero, lo que sucedió es que, este, las provisiones se volvieron mucho más estrictas en cuanto a lo que era el... Que lo que... Lo que... Las modificaciones que se estaban haciendo es que sucedió que cosas que la gente normalmente no veía como cargo público, se consideraron como beneficios públicos para considerarse para un cargo público. ¿Cómo qué es? Por ejemplo, aquí en Massachusetts, específico de Massachusetts Mass Health. Mucha gente no es elegible a un seguro médico. Entonces, tienen el seguro del Estado, que es Mass Health. Entonces, si tú tenías Mass Health, iba a ser considerado, este, que tú podrías ser cargo público. Entonces, pues, obviamente la gente entró en pánico. Ciertos beneficios, inclusive WIC, que es para las mamás, este, con niños chiquitos, este, para comida y... Entonces, ese tipo de cosas. SNAP. Creo que SNAP ya se consideraba... No. No, creo que no estaba considerado en la regla anterior. Ajá. Este, pero inclusive se agregaron muchas provisiones. Entonces, pues, obviamente, gente que sí necesita ayuda de esos programas, pues, fue como, wow. Entonces... Entraron en pánico y seguramente por miedo a que no los fueran a, incluso a deportar, se retiraron de esos beneficios. Sí. Se retiraron de esos beneficios que realmente su familia necesita. Entonces, como punto importante y contestando tu pregunta que me hiciste que no contesté, que me fui por otra, por la tangente. Ajá. Para quién aplica el cargo público es para, si tú estás pidiendo un familiar, este, por fuera o dentro del país, este, padre, esposo, hijo, hermano. ¿Ok? Los únicos casos donde el cargo público no aplica es si estás pidiendo una visa U de, 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 ¿cómo se llama? Por un crimen. ¿Quién es víctima de un crimen? O sea, es más como humanitario. Ok. Si estás pidiendo una visa T. Como que estás pidiendo más bien ayuda, tipo asilo político. Asilo, exactamente, asilo, este, si eres refugiado, si eres este, ¿cómo se llama? Si estás pidiendo VAWA, lo que habíamos comentado de que si tú, si eres víctima de violencia doméstica por un ciudadano o residente permanente, si estás pidiendo una visa de tráfico, o sea, estás pidiendo ayuda por una visa, que eres víctima de tráfico humano, visa T, el cargo público no te aplica a ti. Entonces, por eso hay que, hay que hacer la distinción, ¿verdad? Porque hay mucha gente que obtuvo su green card por medio de asilo y luego dicen, ay, no, ya no voy a poder pedir a mi familiar y no sé qué. Y luego, pues, el cargo público no te aplica a ti específicamente. Pero igual, si ellos piden a un familiar, pueden estar sujetos a la regla, entonces se modifica ese tipo de cosas. Ok. Otra de las preguntas que nos hicieron por parte del público es, ¿la nueva regla significa que podría ser deportado como un cargo público? Los, los, bueno, es que esto es una pregunta muy, wow, es una pregunta muy compleja. Pero en sí, los, las reglas de deportabilidad no cambia. O sea, no, no te vuelves en sí deportable por ser un cargo público, este, pero sí inadmisible. Y bueno, ya me tendría que meter a inadmisibilidad y deportabilidad. Ok. Entonces, este, pues, para hacerlo más fácil, reglas de deportación siguen las mismas, ¿verdad? Si hay una violación de otro tipo, puede ser deportable, pero por cargo público es muy raro que te deporten. Que te deporten. Por ser cargo público, sí. Ok, perfecto, así que. Debería, otra pregunta que nos llegó es, ¿debería suspender los beneficios, por ejemplo? Porque, bueno, ya hablo un poquito al respecto, pero si yo ya estoy siendo beneficiaria, por ejemplo, en este estado de Mass Health, ¿debería de suspender estos beneficios? Esa es la cosa. Por el momento, no. Uno, porque si tú lo necesitas y tú, por ejemplo, ahorita esta regla está detenida. Claro que, ojo, está detenida dentro de Estados Unidos para ajustes de estatus. Afuera de Estados Unidos, en consulados, esta regla se está aplicando. El FAM, que es el Family Affairs Act, espérame, ya me estoy inventando los acrónimos. Espérame, es que me falta mi café. Pero el FAM, que ahorita me acuerdo que es, lo está aplicando en consulados. Entonces, básicamente, no este, ¿cómo se llama? O sea, en sí tienes que tener cuidado, porque estás pidiendo a alguien en materia consular, entonces el cargo público, de manera muy estricta, sí se está aplicando. Entonces, aguas con eso. Sí, ahí es cuando decimos que son según el caso, ya aplica o no aplica. Claro, claro. Y, pero, así, contestando tu pregunta de salirte de ciertos beneficios, este, ¿cómo se llama? No, porque, o sea, en este momento está detenido, pero aparte no va a aplicar de manera retroactiva. Ah, ok. ¿Qué quiere decir de manera retroactiva? Es que no te va a aplicar antes. Si tú estás tomando, se supone que la regla o la modificación que iba a ser ahorita es que el cargo público, si tú estabas teniendo beneficios públicos por un año en un transcurso de 36 meses, pero si estabas teniendo dos beneficios del estado público, se te iba a contar doble. Un ejemplo es si yo tenía, yo tengo SNAP y tengo más health. SNAP es food stamps o estampillas de comida. Tengo SNAP y tengo más health. Este, y me iba a contar, me iba a contar dos meses por, por cada, un mes por cada beneficio. Entonces, son dos meses. Entonces, si yo estaba recibiendo esos beneficios por seis meses, básicamente son 12 meses en un transcurso de 36, entonces cuenta de manera negativa para ti. Pero no va a aplicar retroactivamente. ¿Qué quiere decir? Es que no se van a poner a contar el tiempo de atrás. Solamente una vez que la regla entre en operación te van a dar 60 días para que te salgas de esos beneficios y a partir de ahí empieza a contar. ¿Y qué pasa si en el caso de las personas que tienen hijos que están recibiendo esta cobertura, por ejemplo de, en este caso de servicios públicos o como Mass Health? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Qué sucede si las personas, sus hijos están recibiendo estos, este tipo de beneficios o de ayudas? Como el que mencionaba, de salud o de alimentos. Bueno, y esa es una muy buena pregunta porque muchas veces tus hijos son ciudadanos americanos, ¿no? Entonces, ahorita conforme a la regla normal, si tu hijo es el que está recibiendo el beneficio y es el ciudadano americano, pues no te afecta a ti. Pero ante la nueva regla se va a ver toda la familia, no nada más la persona aplicando para el beneficio. Entonces, también eso es de bastante porque imagínate, o sea, ok, pues yo no estoy pidiendo ningún beneficio para mí, pero mis niños que son ciudadanos americanos igual necesitan, este, un programa estudiantil o algún beneficio para poder, este, nosotros, este, ayudarlos a que tengan lunch en la escuela, un ejemplo. Entonces, si van a ver toda la familia en sí o van a contar toda la totalidad de las circunstancias, puede ser un problema también y eso es lo que se me hace muy triste porque va a dividir familias y también es, la cosa es que iban a negar muchas visas y mucha gente no iba a poder venir. Y, por cierto, ya me acordé, se llama, este, Foreign Manuals Affairs, es el AFAM. Entonces, básicamente es el manual de, 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 ¿cómo se llama?, de asuntos, este, este, ¿cómo se llama?, internacionales. Ok. Eso es básicamente lo que, lo que aplican en los consulados. Entonces, este, otro punto bien, bien, este, pues, triste, ¿no?, de, de, de esto es que, imagínate la gente que pide a sus papás porque también iban a ver, iban a contar no solamente que estés teniendo cargos públicos, pero también la regla hacía alusión a, por ejemplo, si tenías, este, si sabías inglés, si estabas preparado, si, si tenías carrera, si tenías, este, posibilidad de ser empleado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede con mucha gente que tiene sus papás, que tú quieres pedir a tus padres para que vengan y, y, y estén contigo? Bueno, pues, imagínate, va a haber muchos factores negativos en contra de ellos. La edad, inclusive pueden ver la salud, este, que digo, la salud ya se considera, no es algo nuevo. También si estás enfermo, tienes una condición crónica, también, actualmente se aplica. Pero, ¿te imaginas lo triste de que negaran venir a tus padres aunque tuvieran un historial limpio, migratorio, tuvieran dinero, inclusive, pero que dijeran, ay, no, pues es que la edad y la salud. Yo conozco incluso un caso de una, eh, una, una persona de República Dominicana que trajo a sus, ah, bueno, ella, ella todavía tuvo la oportunidad de traer a sus padres, pero, por ejemplo, ese, ese, ese sería un caso muy triste que ahora no se pudiera porque sus padres tenían un historial limpio, buenas personas, increíbles personas, pero eran personas que por las situaciones de la vida no pudieron asistir incluso a la escuela, ¿no? No, 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 no pudieron aprender a leer. Sí, pues ante la nueva... Pero siguen siendo unas buenas personas, no por eso... Claro, no por eso les vas a negar estar con su familia, ¿verdad? Claro. Y más si eres elegible para ese tipo de visa. Bueno, ante la nueva regla, básicamente es esto lo que iba a suceder y es lo que la gente no está viendo, que muchas familias, o sea, si tú tenías una condición crónica o la edad... O la gente está enferma, no es tu culpa estar enfermo, uno no se enferma porque quiere. Claro, la edad, y luego también hubo otro escándalo también así de cerca de la proclamación de los... de tener seguro médico, ¿verdad? Que también se detuvo por un juicio que hay pendiente, que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, pero otra de las condiciones que también fueron puestas o iniciativas del presidente Trump fue de que todos los inmigrantes tenían que tener seguro médico para venir a los Estados Unidos, con visa de inmigrante y con visa de no inmigrante. O de turista, ¿no? Sí, o sea, con visa de inmigrante o visa de no inmigrante. O sea, si vienes de turista tienes que tener seguro médico. Que mucha gente lo hace realmente, porque pues te arriesgas... Sí, para el seguro de viaje... Claro, sí. Que sale más caro a veces estar pagando cuestiones médicas cuando estás de vacaciones que cuando estás en tu propia casa o país. Claro, no, definitivamente, y eso es una buena práctica, pero de todas maneras estamos hablando de que... Esto ya era una exigencia. Una exigencia, y realmente, o sea, pues no es realista. O sea, si te pones a pensarlo, no es realista. Entonces, este... Todo este tipo de cosas que la gente no ve puede causar revuelo en la unión familiar. ¿Verdad? Mucha gente, o sea, como dicen, el sueño americano, este... El hecho de que tú tengas ayuda de gobierno no significa que siempre vayas a tener ayuda de gobierno. Significa que te ayuda. Por ejemplo, yo conozco mucha gente maravillosa que ahora son profesionales donde ayudan a sus comunidades. Y es gente que creció, pues, pobre, que vienen de familias inmigrantes, muy trabajadores... Descasos recursos. Descasos recursos, luchando, luchando. Y ellos utilizaron, este... Sí, ayuda del gobierno temporalmente, pero eso les... Pero les supieron sacar provecho. En el buen sentido, claro. Claro, en el buen sentido. Eso los motivó de que pudieran tener el estómago lleno para ser buenos estudiantes. Este... Tener todas las becas posibles. Trabajar durísimo. Nada... Tener seguro médico. Nada se les dio gratis, obviamente, porque todo ese esfuerzo, este... Ahora son gente muy, muy buena con un... Incluso estas son empresarios. Ahora. Sí, que están ayudando gente. Empresarios latinos. Y que están creando trabajos. Entonces, esa es la cosa. No puedes juzgar a una persona por algún momento de su vida y pensar así de que, ah, esto va a ser siempre, ¿no? Entiendo la lógica de ser más estrictos en cuanto a... En cuanto a ciertas cosas, pero como que se está perpetuando un mito, ¿no? Que dicen que el inmigrante viene a tomar ventaja de los beneficios públicos. Sí, que dicen, ay, yo es que les vamos a dar papeles y vienen nada más a vivir del gobierno. Claro que no. No, yo conozco mucha gente y seguramente ustedes también en casa que saben de muchas personas que siendo ciudadanos americanos están solamente viviendo del gobierno, ¿no? Yo tenía un... Bueno, tengo un amigo que él me dice... Él es ciudadano americano y me dice, es que en sus países... Bueno, perdón, él me dice, en este país los ciudadanos americanos o la gente no es pobre. Claro, a mí el término pobre, yo digo pobre en qué, ¿no? O sea, de mente, de corazón o de dinero. Yo digo personas de escasos recursos. Él me dice, aquí la gente no es pobre en cuanto a dinero se refiere, porque aquí a la gente se le dan muchas, justamente, oportunidades, opciones, ayudas. Pero también hay muchas personas que simplemente se aprovechan de eso y no precisamente son inmigrantes, ¿no? Los hemos visto en las calles. Claro, no, y bueno, te digo, no tengo yo nada... En la viña del señor hay de todo. Sí, claro. Inmigrantes nacionales. Yo no me voy a atacar a un grupo específico, pero sí me voy al punto de que no hay que generalizar por un grupo chiquito. Exacto, sí, no generalizar. Sí, no por un grupo o unas personitas que si están haciendo eso, quieres pensar que todos los inmigrantes son iguales y vienen a tomar ventaja de eso. Simplemente la abogada Daniela Márquez es una mexicana que vino por amor, porque se casó, está estudiando y está ayudando, está ayudando a muchas personas, incluso de manera a veces hasta gratuita. Es una mexicana y no está viniendo a delinquir ni hacerle daño a nadie, ¿no? Al contrario, está ayudando a muchas personas y muchas gracias en nombre de toda la comunidad latina. Yo así de que pues no sabemos. No, no es cierto. Pero gracias, es un honor y te digo, cada día veo gente maravillosa, digo, que me inspira, que me inspira y creo que necesitamos apoyarnos y necesitamos trabajar en crear o quitar este, cómo se llama, estereotipos que no nos ayudan como comunidad. Entonces, uno de los estereotipos es que los inmigrantes viven del gobierno. No es así, muchas veces, y no quiere decir que todo lo vivas del gobierno, a lo mejor tienes un masjel, por ejemplo, pero todo lo demás lo pagas normal. O sea, pagas tus impuestos, trabajas duro. O sea, porque la vida no es barata al final, la vida no es barata. Entonces, este, y sería muy triste que por esa razón tu esposo no pudiera venir a acompañarte. ¿Sí? Entonces, este, porque tengo casos, por ejemplo, de gente que viene de loterías, por ejemplo, que hacen loterías en diferentes países, países, por ejemplo, no sé, africanos. ¿En qué consisten esas loterías para la gente que no está enterada? ¿Qué son? Bueno, ese tipo de loterías son básicamente, este, para tener una green card. Pero son países donde el número o la cuota de inmigrantes no es tan grande. México, obviamente, no entra. Sorry. Sí, no. No, no entra en la lotería. Pero, por ejemplo, hay otros países que sí. Entonces, tengo países donde alguien aplica, tú aplicas, te hacen un background check. O sea, tienes que pasar por mucha, 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 este, mucha credibilidad. Tienes que probar muchas cosas. Pero, una vez que pases y tienes la lotería y vienes con una green card a los Estados Unidos, este, pues, hay mucha gente muy trabajadora, pero que los recursos, pues, no son tan altos, ¿no? O sea, vienes así como que, ok, voy a empezar porque, pues, me dieron esta oportunidad y voy a vivir el sueño americano y voy a trabajar. Pero llegan y se encuentran con otra realidad, ¿no? Porque nunca, a lo mejor nunca han venido a Estados Unidos y no saben lo caro que es vivir acá. Entonces, empieza, ¿no?, su vida. Pero, ¿qué sucede? Cuando ellos se vienen, pues, se vienen solos, ¿no? Y luego, ¿qué tal si se casan con alguien en un futuro de su mismo país? Y no pueden traer a su esposo. Entonces, tengo casos de, están las familias divididas. Imagínate todo el tiempo nosotros pensando, híjole, ¿cómo vamos a hacer con el cargo público? O sea, ni siquiera. Y más triste si dentro de esas familias hay hijos, ¿no?, que no pueden estar con sus papás juntos cuando sus papás quieren estarlo. Sí, y ya ni siquiera nos vamos a beneficios públicos, nos vamos al income, a lo que reciben de dinero. O sea, pues, porque claro que ven tus estatus financieros y aunque no tengas ningún beneficio, el hecho de que no ganes tanto dinero también te afecta. Ajá. Entonces, este, son, son ese tipo de cosas que dices tú. Yo entiendo y entiendo la lógica que lo apliquen, pero es muy triste, es muy triste cuando se ponen tan exigentes y porque si se aplica en, en, si se llega a aplicar, si este juicio se rega, se llega a resolver de manera negativa, este, muchas familias van a estar divididas. Va a llegar un punto donde ni siquiera puedas pedir, consideras, ¿cómo voy a pedir a mis papás? Ajá. O a mis hijos. Ajá. O a mis hijos. Entonces, es, o a mi esposo. Ajá. Qué sé yo. Entonces, este. ¿Y en qué, usted sabe en qué estatus está, estas nuevas disposiciones? No, están detenidas ahorita por una, la que le llama injunction, que es como básicamente, ¿cómo lo podría traducir? Como una, como una orden, este, temporaria, una orden, este, de detención temporaria, pero esto se puede. Tiene fecha de caducidad. Sí, y una vez que se resuelva el litigio, boom, o sea, ya sea para bien o para mal. Entonces, o sea, esto en cualquier momento, te digo. ¿Digamos que están analizando todavía las nuevas reformas que le van a hacer? Sí. Este, está en corte. No, no, no. Porque haz de cuenta que para crear una iniciativa de ley o una, o una, este, un decreto, muchas veces, este, aquí en Estados Unidos lo que hacen es que, eh, el presidente hace una, una iniciativa y o, y, y, y hacen comentarios en la ley, pero como esto es regulatorio, este, perdón, me estoy confundiendo, no, nada que ver, en este caso es, es una, es algo regulatorio, esto es regulatorio, entonces, ¿qué quiere decir? Que una, una administración, no necesitan hacerlo ley, esto es una administración que lo pasa y se aplica, entonces, lo que hacen es que hacen comentarios, y se publican los comentarios para 60 días de comentarios, puedes hacer comentarios de, no, esto es bueno, esto es malo, lo que sea, luego los analizan. ¿Es como una consulta? Como una consulta ciudadana, básicamente, lo publican y luego después de la publicación, este, ya sea lo, lo autorizan o no lo autorizan y hacen cambios o no hacen cambios. Entonces, ya básicamente a partir de ahí ponen una fecha en que esta regulación se va a empezar a aplicar. Ok. Pero el peligro de esto es que regulaciones a veces tienen un peso casi equivalente a la ley, o sea, muy, muy fuerte. Ok. Entonces, esto es una regulación administrativa y para, por regulación administrativa me refiero a que es una regulación del gobierno federal, viene de parte del poder de la, ya ves que está administrativo, legislativo y judicial, por parte de la rama administrativa. Ok. Ok. Bueno, pues, muchas gracias. Ya estamos por llegar al fin de nuestro programa y de estas cuatro entregas de programas sobre Conoce Tus Derechos, Know Your Rights. Obviamente tratamos de hablar temas en generales, los temas que más les causaban curiosidad al público. Y, bueno, nos gustaría saber si quiere agregar algo más antes de que nos despidamos. Como, bueno, pues como el tema que hemos hecho últimamente que es información es poder. Sí. Información es poder, no te conformes, no pienses que no tienes derechos y no estás solo. Trata de acercarte a asociaciones, a gente maravillosa, activistas, hay mucha gente que te puede ayudar. El idioma no es impedimento, hay mucha gente que hace este tipo de activismo hablando español, portugués, el idioma que hables. Y, generalmente, si ya llegas a dar un procedimiento en la corte, este, también tienen intérpretes. Entonces... Si recuerdan lo que decíamos en alguno de los programas, no están solos, hay muchas opciones, muchas fundaciones, muchas instituciones de ayuda. El mismo gobierno ofrece información en las páginas web. Recuerden que sea información oficial y, bueno, y checar que toda la información que tengan realmente sea fidedigna, sea real, no sea un rumor. Venga de fuentes confiables. Este... Ok. Y, en sí, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted. Recuerden que si tienen alguna duda en cuestiones legales, pueden consultar a su abogado de preferencia. La abogada Daniela Márquez es abogada en asuntos migratorios específicamente y, pues, bueno, acérquense a cualquier persona que crean que les puede realmente ayudar y para que se sientan tranquilos y seguros y en paz, ¿no? Claro, claro. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Igualmente, gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.